La historia de León y los ratones La historia de León se durmió y un par de ratones chillando apareció Uno sin querer en la cola lo pisó Perdón señor León Gimió el pobre ratón, molesto lo atrapó y dijo el gran León Ajá, me despertaste, serás mi colación Oh no señor León, no me vaya a devorar, el día de mañana me puede necesitar ¿Qué? ¿Se supone que debo creer que tú, un pequeño ratón, me ayudará algún día? Claro señor León, yo soy un ratón muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez, pero ten discreción Soy peligroso sabes, y un gran devorador Gracias señor León, algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas, todos lo saben bien Sí, está bien Ratoncitos Entonces, el gran, gran León dejó que los dos ratoncitos siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El León salió a cazar, a su presa acechando Pero en la red un cazador, sin más se vio atrapado Rugió y rugió el León, muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del León! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo, estaba el gran León A los ratones vio llegar y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron, y un agujero abrieron ¡Me han salvado amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto amigo Grande, pequeño, feroz, o manso, así es la amistad Nos encanta ayudarnos, juntos hasta el final Con mis amigos siempre, me gusta estar así Todos juntos formamos una familia feliz ¿Te gustó, Dui? Igual que tú, yo y Holly, siempre nos ayudaremos entre todos ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja!